Música Música Le fui a pedir, a mi fin y cabo, una lluvia y pegué a todos Le fui a pedir, a mi fin y cabo, una lluvia y pegué a todos Los dos hogares en mi camino, todos dejados en mi canción Los dos hogares en mi camino, todos dejados en mi persona Música Padre, di, lo que asco di, hacerlo todo y porque no me haces Padre, di, lo que asco di, hacerlo todo y porque no me haces El favorito, lo más prontico, hay con esa china, voy a recontar El favorito, lo más prontico, hay con esa china, voy a recontar Música 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 Música